Hola a todos aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vengo a traeros un cupón de un curso del curso de LINK que sacamos pues ya hace algún tiempo y cuyo objetivo pues es aprender a utilizar LINK con CSAR con Entity Framework y utilizando blazor también porque LINK ya tiene un tiempo blazor tiene algo menos de tiempo y bueno pues digamos que matamos dos pájaros de un tiro ahora concatenaré el temario del curso el vídeo con el temario del curso pero a grandes racos contaros que vamos a ver cómo trabajar con objetos y LINK haciendo uso de los filtros más comunes haremos también pues cómo ordenar con LINK veremos proyecciones veremos paginación, group by y cómo relacionar colecciones y haremos algunas cositas también con conjuntos y haremos alguna cosita en una aplicación blazor también vale esto es a grandes racos lo que tiene el curso y bueno voy a dejar mil cupones gratuitos aprovecharlo y si eso es de utilidad pues darme una buena valoración que al fin y al cabo pues digamos es un win-win yo posiciono mejor el curso aunque bueno mejor que las cinco estrellas que tiene ahora mismo complicado pero tiene pocas calificaciones al menos que no me penalice el dar el cupón mi intención es en un futuro darlos en Twitch pero de momento mientras me decido o no hacer los directos en Twitch y ver si el canal va creciendo pues voy a dejar por aquí mil cupones y nada por el momento pues nada más que contaros os concateno ahora el vídeo con lo que es el temario del curso para que le echéis un vistazo por el momento nada más hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver el temario del curso de LINK ya habéis visto en el vídeo promocional en el vídeo anterior pues las aplicaciones que vamos a hacer tanto la aplicación de consola como finalmente el cruz con el que vamos a comunicar también con un SQL Server y aprenderemos algunas nociones de Blazor y ahora pues vamos a ver el temario en detalle del curso vamos a empezar con un primer módulo en el que vamos a ver el temario del curso que es este mismo vídeo vamos a instalar Visual Studio 2022 para los que no lo tengáis ya instalado y vamos a ver pues que es LINK o para que utilizar esto de LINK vale posteriormente vamos a ver pues cómo trabajar con objetos y algunos filtros en LINK pues LINK con objetos y algunas cláusulas la más común es FIRST, LAST, LASTOR DE FAUL, FIRSTOR DE FAUL y continuaremos también viendo en este mismo módulo pues algunas cláusulas más como el SINGLE, ELEMENT y OFF TYPE ahí lo tenéis detallado en las diapositivas y a lo largo del curso pues lo iremos lo iremos viendo luego vamos a continuar trabajando con objetos y LINK sin llegar todavía a conectar a ninguna base de datos simplemente en este primera en esta primera parte del curso en la aplicación de consola pues vamos a ver las diferentes sentencias que podemos utilizar y vamos a ver un módulo en el que ver la ordenación los típicos ORDER BY y DEM BY, ¿vale? ORDER BY, ORDER BY DESCENDING, DEM BY y DEM BY DESCEND. Posteriormente vamos a ver cómo trabajar con escalares, cuantificadores y proyecciones vamos a trabajar o a ver algunos ejemplitos de cómo trabajar con MAS, MAS BY, MIN y MEN BY, hacer las operaciones de COUN y de SUMA. Vamos a continuar trabajando además con promedios y agregados y veremos cómo utilizar ALL y ANY. Posteriormente en el siguiente módulo pues vamos a ver los conceptos de paginación, GROUP BY y cómo relacionar colecciones, al final el concepto de JOIN que si venís de las bases de datos de SQL pues os sonará. Vamos a ver cómo manejar y cómo trabajar con las operaciones TAKE y SKIP, TAKE LAST y SKIP LABS, que en realidad son similares, lo único que una se hacen al principio y otra al final de la colección y vamos a trabajar con TAKE WAY, GROUP BY y JOIN. En el siguiente módulo lo que vamos a hacer es ver las operaciones básicas de conjuntos. Estas operaciones son similares a la teoría básica en matemáticas, ¿no? DISTING, DISTING BY, UNION, UNION BY, INTERSET, INTERSET BY, ERSET y ERSET BY. La principal diferencia entre la cláusulas que llevan BY y las que no llevan BY es que se suelen aplicar sobre un objeto simple o sobre un objeto más complejo. Por lo demás la funcionalidad es similar, ya lo veremos en el módulo. Posteriormente, una vez que hayamos conocido las operaciones básicas que se pueden hacer con LINK en la aplicación de consola, desde una aplicación con .NET Core, en este caso un Blazor, vamos a ver cómo enlazar con nuestro SQL Server, para a partir de un diagrama de base de datos, pues generarlos en nuestra aplicación de Blazor, en este caso el modelo de datos necesario para poder trabajar con Entity Framework y con LINK, y esto lo vamos a ver en este módulo. En este módulo lo que vamos a hacer, pues es, por un lado, instalar el motor de SQL Server, instalar el Management Studio para poder diseñar nuestra base de datos, va a ser una base de datos sencillita, simplemente cuatro tablas en las que nos vamos a interrelacionar entre ellas, de tal manera pues que un cliente pueda hacer un pedido, este pedido puede estar compuesto por varias líneas de pedido, y cada pedido, y cada línea de pedido estará asociada a un producto. El ejemplo típico, sin meternos en la parte de facturación. Este pequeño diseño lo veremos en la base de datos, aunque en el vídeo anterior de presentación del curso, pues ya os habré mostrado un esbozo del esquema que vamos a utilizar en nuestra base de datos, aquí claro entraremos en profundidad en cómo hacerlo, y luego pues vamos a ver cómo crear la aplicación para poder utilizar LINK, Entity Framework, y conectar a nuestro SQL. Posteriormente, pues ya vamos a empezar a crear el mecanismo de alta de clientes, de productos y de pedidos, desde nuestra aplicación Blazor, pasando por Entity Framework y conectándonos a SQL Server, pues vía Entity Framework, pero utilizando LINK. Posteriormente, pues vamos a, una vez que tenemos ya el pedido dado de alta, vamos a completar el CRUD de clientes, vamos a hacer, pues al menos para la entidad clientes, poder leer datos, poder obtener datos, poder modificar datos, y poder dar de alta pues nuevos datos, el típico CRUD al completo. Y luego, una vez que ya tenemos unos cuantos pedidos en nuestra base de datos y tenemos datos en nuestras tablas, vamos a finalizar el curso practicando con consultas un poquito más complejas de LINK, para potenciar lo visto en el módulo en el que hemos visto pues todas las operaciones, digamos, de una manera unitaria, en la parte de aplicación de consola. Aquí, pues ya son consultas un poquito más complejas. Y haremos un pequeño listado. En esto, en principio, es en lo que va a consistir el curso. Lo cerraremos con un módulo de conclusiones, donde pues a partir de aquí, pues ya iremos aumentando contenido de manera gratuita, en función de las preguntas que me planteéis. Ya sabéis que en algunos casos, si la pregunta es lo suficientemente interesante y aporta valor al contenido del curso, pues hago, añado un vídeo gratuito, sino simplemente la contesto, digamos, de manera escrita. Y, por el momento, eso es lo que vamos a tener durante este curso. Espero que os interese y espero que os sea de utilidad para para ir obteniendo nuevos conocimientos. Y nada, por el momento, nada más que contaros. Bye bye. Hasta luego, chicos.